Música Buenas tardes queridos amigos Es un gusto, como de costumbre, presentar una nueva emisión del programa La Guitarra y sus intérpretes Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, buenas tardes amigos Bueno, los invitamos a pasar otro miércoles Media hora de guitarra y hoy con un invitado muy especial Un guitarrista joven, de grandes condiciones Que ha estado en los Estados Unidos Y nos va a contar algo sobre... Sí, ha estado y está Y está Marco Sartor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Es un gusto, como dijo Eduardo Para nosotros es doble satisfacción De tenerte aquí Y de poder escuchar tu guitarra Y, por lo que nos has contado De saber que te estás haciendo muy bien en Estados Unidos Sí Estoy allá desde enero Vine ahora la semana pasada Estoy becado por el colegio de Charleston en Carolina del Sur Estudiando y con la posibilidad de tocar Ir a concursos Decime que es una broma ¿Viniste por los conciertos del centro guitarrístico? ¿Espejamente? Sí, por supuesto Les cuento, amigos, en bromas aparte Que mañana, 19.30 en el Cabildo Con entrada libre Vamos a tener la actuación de Marco Sartor Este en el ciclo del Cabildo Que hacemos naturalmente todos los jueves, ¿verdad? Muy bien Y el 30 se va a presentar en 33 Muy bien Que organiza también Por el centro guitarrístico Y la asociación y la intendencia de 33 Así que tenés dos conciertos aquí ¿Vos tenés alguna otra actividad? Sí, tengo alguna otra actividad Voy a estar participando en un concierto Del Núcleo de Música Nueva la semana que viene Un homenaje a Iturri Berry Después hay algo en la Sala Cita Rosa Creo que el 3 Eso es a confirmar Así que vas a estar un móvil Una agenda muy nutrida, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si empezamos Con algo de música Y después seguimos hablando Nos comentás algo más de Charleston Que nos interesa bastante saber Muy bien Voy a empezar con tres obras de Francisco Tárrega La primera es una gabota, María Y después dos mazurcas Mazurca en sol y Marietta Muy bien Muy bien ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no, no.